¿Cómo es la noche de Bangkok, a ver? La noche de Bangkok, tío, es la cosa más rara del mundo ¿Rara? Están como atrapados un poco en 2005 en ese aspecto, en la música, ¿vale? En Bangkok hay varias zonas de fiesta, tú puedes irte a las discotecas pijas Donde hay que pagar entrada para entrar, la típica discoteca que pagas 10 eurillos Tienes una copa, es una discoteca muy pija ¿Es parecida a Europa, la discoteca? Sí, cerrada y son un poco elitistas, solo hay gente como muy arreglada Si no vas bien arreglado no te dejan subir Y luego está la fiesta de Bangkok, que digo yo, que eso es Causal Road Eso es una calle, ¿vale? Una calle que tendrá un kilómetro y medio, un kilómetro, bastante larga Y tú nada más entrar vas a ver 80.000 tuk-tuks diciéndote taxi, 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 taxi A 80.000 prostitutas hablándote, tocándote, para que te vayas con ellos Porque van a saco Van a saco Tocan, o sea, directamente Lo peor que te puede pasar en Bangkok, yo siempre digo que es que vayas por la calle Y te cojan del paquete Esto puede pasar Esto pasa O sea, no es raro No, 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 esto me ha pasado a mí En plan, yo ir andando por la calle y te pillan del paquete y te empiezan Oh, darling, darling, oh, boom, 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 massage, massage La mayoría son ladyboys o también hay chicas Lo que más se ve son ladyboys Ladyboys Sí, lo que más se ve, sí También habrá chicas, pero es que tampoco lo distingues, en plan No hay cada ladyboy que es un... físicamente es... Sí, 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 es que encima son asiáticos Espectacular Son delgaditos, tienen la cara delgadita Son muy guapas, entonces es complicado distinguirlo Y bueno, causal road Llegas, tuk-tuks Las ladyboys Gente vendiéndote marihuana Un tío vendiéndote un cocodrilo ¿Solo marihuana? Cocodrilo para comer Ah, vale, tío Que te lo traen con la cadena Hay como pinchos en medio de la calle con cocodrilos ensartados Está tremenda la carne de cocodrilo, eh Sabe a pollo Sabe a pollo, pero mejor O sea, a mí me encanta Sí, 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 está muy buena Buenísima Y luego son como locales Tú vas andando y es un local con la puerta abierta Con música a tope Que yo creo que los tailandeses tienen el timpano roto Música a tope Música del 2005 Un rollo de Skrillex O sea, pangarán y cosas así Pangarán Esa época de YouTube De rubios Reggaetón de Yo qué sé, el reggaetón antiguo La mayonesa Eso es Bueno, la mayonesa no Pero bueno, el reggaetón latino Daddy Yankee Daddy Yankee, eso Y mesas en el suelo Y gente sentada en las mesas Tomando cubos Porque no hay cubatas Y no son cubos Con el cubata Un globo Que todo el mundo está como una droga Que es un globo No sé si lo has visto nunca Bueno, es la que Cuando vino aquí Anton de Drogopedia Habló Que es una que te da un viaje Como muy corto Sí, eso te lo tomas Te mareas un momento Y ya está Te ríes un montón Y al otro lado se pasa Y gente jugando porros Es como Es una locura Encima todo el mundo Gritando música Que no se ve nada Y eso es local Y eso es local Y eso es local tras local Es una calle Y está llena Y están abiertos estos locales Está abierto Y son mesas Y tú te sientas en plan No es como una discoteca Donde tú entras Es como un bar Que pone la música a tope Eso sí A las 3 de la mañana Fuera A las 3 de la mañana Por esa calle Pasa un coche de policía Y en plan El coche está aquí Este local suena la música Y se va apagando Es como Es el interruptor de la música El coche de policía Y a las 3 de la mañana Sí que la fiesta Pero en Asia en general Te diría que A las 3, 4 Termina la fiesta Bueno, menos en Japón Que eso es En Japón se alarga Más En Japón sí que se alarga Hay mucho 24 horas En todos lados Eso es En esa calle loca Porque esto entiendo Que la gente va loquísima ¿No? ¿Hay también baile O solo es estar sentado Tomando algo? O sea, no es tan De bailar De estar Sí, pero yo creo Es que como todo el mundo Va muy pasado ahí En plan Es que el que está como bailando Pero está como un zombi Entonces está así ¿Sabes? Con el globo, la mano Y el porro No es No hay mucho espacio Para bailar tampoco Porque estoy aquí Tengo mi mesa Y tengo aquí a un desconocido Al lado sentado ¿Sabes? Pero eso es como Mesas de camping Sí, es muy fácil Haber con gente ¿El tailandés? ¿Es abierto a ser colegas? Mucho, mucho, mucho En plan Tú estás ahí con tu colega No sé qué Hablando y bebiendo Y si este es tailandés Y por lo que sea Le has quedado en gracia Te va a hablar De dónde eres Ah, yo soy de aquí Tú de aquí Es muy fácil hacer amigos No como en Japón Que eso hablaremos luego Que es más complicado Entre hablar Una relación con un japonés Sobre todo Porque necesitas hablar japonés En Tailandia No tienes que hablar tailandés Para nada El inglés lo hablan Yo llevo dos años Viendo Tailandia Y así decir Hola y gracias ¿Cómo es? Hola y gracias Hola es Sabandikap Es que es complicado Y gracias Escapuca Y ya está ¿Y tienes que poner esa cara también? Sí Vale, ok Es el acento tailandés Y hacer así Siempre cuando entres Ah, vale, vale Eso es importante Es eso Pero con inglés Te comunicas con todo el mundo Todo el mundo habla inglés Quieres o no Viven del turismo Y entonces Es que el tailandés O habla inglés O es que no va a poder trabajar mucho Porque es que todo es para el turismo Y donde sacan pasta De los extranjeros Que venimos ahí O de vacaciones O a vivir O lo que sea Claro Y sí Es fácil entablar amistades ahí Y ahí el tema El tema ligoteo Con no prostitutas Digamos Es sencillo también Sí O también cada uno va un poco a su rollo No, pero quieras o no Es que siempre en Asia Si eres español Va a ser mala atención Igual que si aquí estás en una discoteca Y hay una chica guapa Japonesa o asiática Claro Llamamos la atención Quieras o no Pues lo mismo Somos como más exóticos Claro Pues vas a ligar más que un tailandés Más que nada Porque quizás esa noche Esa chica quiere por algo distinto Y ya está Es lo típico, ¿no? Que cada uno ve Lo que menos tiene Es lo que más le atrae Eso es Y entonces pues Bueno, puede ser que en España Tú seas un 6 de 10 Llegas a Tailandia Y eres un 8 de 10 ¿Sabes? Vas a ligar más que en España Pero bueno Y como seas un 8 de 10 en España En Tailandia directamente Sales en helicóptero ahí Triunfando, ¿no? Hace una cuerda pillada Vale, tenemos aquí el tema De fiesta loca Entiendo que la gente divertida Sí Que en esa calle Hay aventuras cada noche O sea que tú vas por ahí Alguna cosa vas a ver Siempre, siempre, siempre En plan A mí me ha pasado de base ahí Me pasó conmigo bien hace mucho Que estamos paseando Por las afueras de la calle Y me encuentro en una tienda de campaña En la calle Tienda de campaña Bueno, era como un escaparate En una tienda de campaña dentro Pero en medio de la calle Sí Y digo, ¿esto qué coño es? Un gran Y tenía como un cartel de weed No sé qué Y entro ahí Me pongo a saludar Y hay un tailandés Rastafari Tumbao con la barba De su colega Tomándose un porro Y que está en una tienda de marihuana Que se había montado ahí Y te sientas ahí Estamos un rato hablando con ellos Y te dice Pues, ah, I'm from Philippines Y te habla un poco de español Porque era de Filipinas Ajá Y te haces colega suya Y te da su line O te da su número de teléfono Y te dice Que da el otro día En plan, es que es muy guay Conocer a gente así Mola muchísimo Porque es como Todo el mundo es tan distinto Todo el mundo es amigo de todo el mundo Eso mola, ¿eh? Sí, eso mola mucho No es como aquí Que estamos todos adducidos Por las redes sociales Y hoy en día Ya todo es muy virtual Sí, yo La gran diferencia que he notado Es salir de fiesta en Asia En España Es que yo Siempre que he salido de fiesta en España Hay mucha gente enfadada Es como Está el típico que está ahí Con la novia enfadado Que nadie se le acerca a su novia No sé qué En Tailandia está todo el mundo Abrazando a todo el mundo No hay nadie enfadado Al menos, claro En mi experiencia Que quizás sales a otro sitio Puede que sí Ajá Pero mi percepción Es que es como Está más alegre el mundo O sea, hay menos peleas Por ejemplo, que en España Que no hay discotecas En discotecas El otro día salí de fiesta Llevo aquí tres meses sin venir Vengo y la primera noche Salgo de fiesta Hubo una pelea ¿Sabes? Yo nunca he visto esto En Tailandia Claro Quizás he tenido suerte o no Pero es como Todo el mundo está más alegre Más feliz Más despreocupado Y claro, un tema que Que dices La marihuana es legal Pero está el tema De otras drogas Ahí en teoría Es legalmente Es durísimo, ¿no? Que te pillen Pero igualmente hay O como es tan dura la pena A mí me han ofrecido Muchas veces De cosa, cocaína Sí, tú estás En Caos and Road Tomando una copa Y el camarero Te viene y dice Cocaine, cocaine O no sé qué No sé qué Éxtasis, éxtasis No sé qué Sí, tal cual Vale O sea que si quieres Te puedes poner las botas Si quieres en Tailandia Sí, pero también Júgatela tú Yo no me jugaría nunca A hacer nada en Tailandia No, no te leeré Nunca Nada por ahí Son castigos De cárcel directo, ¿no? Sí, sí, sí El consumo de cualquier sustancia Sí Japón sí que es más No más estricto Bueno, claro Es que ahora En Tailandia Está realizada la marihuana Creo que se ha abierto Un poco más todo eso Y tú vas por la calle Y es como A ver, la Viagra No es una droga Pero está lleno de Viagras Que puedes comprar sin recetas Hopper Los globos estos Marihuana Que no es droga dura No es droga dura Pero bueno En otros sitios de Asia Es como imposible Ver un porro en Japón ¿Sabes? Pero sí, en ese aspecto sí Ahí sí que hay un poquito más De esto Y dices que hay mucha diferencia Entre el día y la noche ¿De día la gente es muy formal entonces? ¿El tailandés es formal de día? Depende de la zona en la que estés Estás en Donde yo vivo es una zona Bastante cómoda Oficinistas Y está lleno de tailandeses Con traje tranquilos Y sí Pues son tranquilos Gente que está tranquila O una señora Que está trabajando En su tienda de pad thai Y está ahí tranquilita Cocinando su pad thai Pero no todos son locos No, no todos son locos En plan El personaje del tailandés Que está loco es el que conduce El tuk tuk Y el que te lleva en mototaxi Y el que está en la discoteca Luego la gente es como más Casi sale de fiestas Se lo revolucionan un poco Pero ya está Y además de lo de De lo de la cadena ¿Cuál dirías que es Lo más O gracioso O curioso Que te ha pasado en Tailandia? Mira, lo curioso Que yo dije Vale, este país es Tailandia Me gusta la descripción Fue cuando Yo estuve viviendo en Tailandia Te he dicho Estuve como cuatro meses Y luego me fui a Japón ¿No? Y esos seis meses que me fui Caraboz de Japón Que tela, eh Cuando dejé mi piso Yo dejé por pagar Una factura del internet Porque claro Esas cartas me llegaban al buzón Y no me enteré Y se quedó por pagar ahí Una factura que serían como de 30 o 40 euros ¿No? Total, me voy Y yo me vuelvo a mudar a Tailandia Me muevo a un piso nuevo Y me doy de alta De nuevo internet Yo vengo de un sitio Que es Japón Que es súper recto Burocracia Todo recto No sé qué No sé cuántos Pues llego al nuevo piso Estoy hablando con Con la de la inmobiliaria Me dan el piso Intentamos dar de alta el internet Y me dice Coño, estás en la lista De deudores del país Como de O de la O de la compañía O de la compañía O lo que sea Esto me pasa en Japón Y el japonés Se vuelve loco A este tío no le alquilamos el piso Está en la lista Que debe pasta Que parece que se escapó del país Ajá Y su respuesta es Bueno, dame el pasaporte De tu novio Y lo hacemos a su nombre O sea, sí Es como Que son Que se la pela Que hacen trampas con todo ¿Sabes? Es como muy así En cambio Es que viene también de Japón Que es como Todo lo contrario Con eso Tú ahí la poli la puedes Si tienes un problemilla A la poli le das Unos cuantos bats Y el problema desaparece Sí, 100% Tal cual En Tailandia En Tailandia Tú en Tailandia vas con moto No llevas el canete encima El canete internacional Es que el policía se acerca a ti Para que le sobornes No para otra cosa Punto A él poner la multa no le da igual Porque es que no la pagas Y te vas del país ¿Sabes? Pues está en plan También el policía No sé qué Le das el dinero Se va A mí personalmente No me ha pasado Pero sí que he escuchado Mil veces historias de estas Vale O licencias de un bar Es como fácil conseguirlas Y cosas así Es como todo muy sencillo En ese aspecto Es un país para los pillos Interesante Tailandia Es divertido Sí Sí, eso es Muy como libertino casi ¿No? Sí, es como una anarquía controlada Que todo el mundo Todo tiene su armonía Aunque todo el mundo hace lo que quiere Pero no se sale de la línea 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 No se sale de la línea